¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, la papa no produce nada en mí, amigos En serio, soy un hueso andando Ya me estoy proyectando mucho, entonces vamos a darle al unboxing, ¿ok? Amigos, tiene un cierre Ziploc, o sea, ¿qué onda? ¡Wow! Ya vemos la calidad, amigos Ya vemos la calidad Aún no, aún puede fallarnos y aún podemos ser estafados Entonces hay que mantener nuestros dedos cruzados, ¿ok? Vamos Ok, aquí vamos La máscara es algo de no te pases Está muy bien hecha, amigos Los colores del traje son metálicos, oscuros Pero al mismo tiempo son súper brillantes Y en serio, o sea, chequen esto Vean la araña de la parte de atrás En serio, está súper bien hecho La tela se siente de calidad Eso era algo que me preocupaba bastante Pero, o sea, ya viendo el traje aquí Creo que está precioso Y que valió cada peso que pagué por él, amigos En serio, estoy súper emocionado Spider-Man es mi superhéroe favorito Bueno, en realidad desde el universo cinematográfico de Marvel Mi superhéroe favorito de Marvel es el Capitán América Pero siempre he sido desde niño Spider-Man Entonces, está muy, muy padre Que finalmente tenga mi cosplay de Spider-Man Tenía uno de niño Pero pues, un traje de niño Disfraz como que no tiene tan buena calidad Como uno de adulto Y que sea un cosplay Entonces, ahora sí Que estoy súper feliz Y empecé a saltar Y ya me lo quiero probar Ok, ya tengo el traje puesto Ya tengo todo el mood alácnido Y neta que se siente súper genial Estoy súper feliz, amigos Y vean Se me ve súper, súper bien O sea, en serio Siendo sinceros Y siendo súper francos Si Disney Plus no me llama Para interpretar a Miles Morales Dentro de las series que tienen pensadas hacer Para Marvel Neta, no sé en qué estarán pensando Pero obviamente Soy el Miles Morales perfecto O sea, sí o no, amigos Sí o no, o sea Veanme, veanme Ok, ¿qué tal quedó? Veanlo ya con la máscara puesta Eh, eh Si yo no soy un Spider-Man Bien guapetón Siento que estoy hablando Como si estuviera pedo, amigos Y neta que no estoy pedo, ¿ok? Pero es súper complicado Hablar con la máscara de Spidey Puesta Hace muchísimo calor Y... Ay, no sé, amigos No sé No sé por qué estoy moviendo la mano así Pero pues la estoy moviendo así Así ¡Woo! ¡Woo! Ok, amigos Creo que podemos considerar Este cosplay como un totally win En verdad estoy muy feliz Muy emocionado Siempre quise tener un cosplay No sé por qué nunca lo tuve hasta ahora Pero pues me alegra mucho tenerlo Y ya estoy totalmente listo Para ver Far From Home De nuestro querido amigo Spidey Suscríbanse Activen notificaciones Síganme en Instagram Neta, tienen que seguirme en Instagram Voy a subir fotos Súper cool Obviamente con mi trajecito nuevo Y tienen que verlas El link lo dejo acá abajo En la cajita de descripción Ya deberían seguirme en Instagram Pero como sea Síganme en Instagram Activen notificaciones Suscríbanse Bla, 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 bla Yo los veo en otro video ¡Pichu! ¡Pichu!